Bueno, pues vamos comenzando con la clase de esta tarde. Hoy vamos a hablar de todos los tratamientos que podemos hacer sobre los párpados. Desde las esfoliaciones, bueno, pues hasta los más específicos, antiarrugas. Por supuesto, en la piel del párpado tenemos que caracterizar... Buenas tardes, Carmen María. Ya tenemos que diferenciar solo y exclusivamente dos cosas. Que son, el grosor epidérmico es el más fino de toda la superficie corporal, junto con el de la piel de los labios, pero justo el tramo que va hacia la mucosa. El último tramo epidérmico hacia la mucosa. Es el más fino. De todos, como estructura epidérmica. Y luego además, en la piel del párpado, tenemos unas secreciones muy diferentes al resto de la piel de la epidermis, excepto palmas de manos y plantas de piel. ¿Por qué? Porque hay unas glándulas. Las glándulas se alojan en la zona de la línea de la pestaña, que se llaman las glándulas de face. Estas glándulas secretan un tipo de grasa muy diferente a la del resto de los folículos pilosebáceos. Por supuesto, esta grasa tiene una densidad mayor, que lo que hace es mantener siempre muy impregnada la piel de los párpados. De esta forma, también conseguimos un efecto antibacterias. El parpadeo, realmente, para lo que lo utiliza nuestro organismo, es para impregnar y repartir la lágrima de la córnea. De esta forma, no tener deshidratación y sequedad en la córnea, permitirnos una buena visión. Por supuesto, es un órgano muy directo con el exterior y la única protección es el abanico que generan nuestras pestañas para dispersar todo tipo de partículas en suspensión que hay en todos los ambientes. Y aún así, hay veces que alguna se nos cuela y fijaos lo molesto que puede ser tener alguna partícula en el interior del ojo. Y, por supuesto, es acción bacteriana. Tiene una microbiota muy parecida a las zonas seborreicas. Cuando hablamos de las zonas seborreicas, siempre hablamos de aquellas zonas corporales donde tenemos alojadas más glándulas sebáceas y estas más activas. En el rostro, por ejemplo, es la zona C y la zona periorbitaria del ojo. También tenemos la zona de ingles y la zona perianal. Estas son básicamente unidas a las del occipital y la parte superior de la espalda con el centro del tórax donde más secreciones hay. Aquí hay una microbiota muy determinada que no es la misma que en otras estructuras de piel. Esta microbiota, además, tiene un alto contenido en malezas, que es uno de los hongos más comunes en nuestra piel, que muchas veces es protector siempre y cuando no encuentre un espacio para alimentarse de la queratina y crear un poco ese efecto irritativo que proporcionan las dermatitis. Bueno, la dermatitis en cualquier zona de nuestro cuerpo recibe este nombre, eczema o dermatitis. Cuando está relacionada con la piel de los párpados, se considera blefaitis. Entonces, vamos a ver por qué muchas personas nos llegan con este problema de escamación en la línea de las glándulas de seis, toda la línea de la pestaña. Nos llega también mucho irritado. Párpados que, muy sensibles, dicen es que todo en los párpados me arde. Bueno, pues vamos a ver todos los problemas que nos podemos encontrar en los párpados, cómo los podemos solventar en nuestro salón de belleza. En principio, por supuesto, vamos a hablar de la coloración. En el párpado podemos encontrar dos tipos de coloraciones. La pigmentaria, donde vamos a ver, igual que en el caso de un melasma o un cloasma, pigmentación marrón, puede aparecer tanto en el párpado inferior como en el párpado superior. Podemos utilizar también tratamientos despigmentantes, pero deben de reunir una serie de características diferenciadas sobre los tratamientos despigmentantes de otras zonas. Podemos encontrar también coloración vascular, que es lo que llamamos la ojera. La ojera es zona hundida en el párpado inferior y que tiene ese color violáceo o rosado que da ese aspecto de cansancio. Esto solo y exclusivamente está relacionado con el sistema circulatorio, con lo cual todo el protocolo de tratamiento va a ser diferente porque vamos a irnos más aproximando a un tratamiento de pieles con cuperos o muy, muy finas o muy vascularizadas que a cualquier otro tratamiento diferente. Va a ser más parecido a ese. Entonces ya tenemos ojeras pigmentarias y ojeras vasculares. Por supuesto, en pigmentarias también se puede dar en el párpado superior. Además, es un músculo en constante movimiento. Es muy difícil que este músculo tenga atonía. Por eso los trabajos musculares sobre los párpados se hacen menos. Pero sí, la piel pierde muchísima textura y muchísima facilidad de crear esa sintesis de colágeno. Entonces aparece la flacidez sobre el párpado y por supuesto las arrugas. Esto lo tenemos que tener en cuenta porque digamos que cuando un cliente nos llega ya a hacerse un tratamiento antiarrugas muchas veces es la primera vez que va a empezar a ponerse un contorno de ojos. Todo es fantástico, en los ojos no me trato nada hasta que me veo el problema. Pues no, la piel de los ojos es una piel muy expuesta, es una piel que además trabaja muchísimo y que en un momento dado tiene muchas más cargas de bacterias que cualquier otra superficie. Hay que limpiarlos correctamente y hay que tratarlos desde que empezamos a ponernos que empezamos a tener el primer contacto con la cosmética. En general nos ponemos emulsiones muy ligeras cuando somos niños, adolescentes y luego a medida que vamos creciendo pues un contorno de ojos hidratante es fundamental. Esto ya lo he comentado en algunas ocasiones pero ¿qué es lo que diferencia un producto para aplicar en el contorno de ojos con el rostro, por ejemplo, o con las manos? La diferencia es el pH, el balance hidrógeno que tienen estas sustancias en el medio en el que se encuentran. El pH de estos productos tiene que ser pH 7 mientras que el resto de la cosmética en general es un pH 5,5. Por eso es tan importante que nosotros asesoremos a nuestros clientes de que los productos para aplicar en el contorno de los ojos deben de ser específicos para esta zona. No debemos nunca aplicar ni las cremas, ni los serums, ni mascarillas que se recomiendan para el rostro o para cualquier otra zona corporal. Esa zona hay que reservar su pH para no tener efectos indeseados. Por esta causa es por la que muchas veces la acción bacteriana es mayor y si la piel no está bien protegida nos pueden aparecer estas lesiones que os hablaba antes que es la blefaritis, ¿vale? Que es la, bueno, pues dermatitis de los ojos. ¿Qué más lesiones nos aparecen en esta zona? No podemos confundirlas porque además son muy parecidas. Tenemos el santelasma. El santelasma son como unas pequeñas manchas blancas. Cuando son muy pequeñas pueden parecer un milium, pero lo diferencia en que los bordes no son circunscritos. Son como pequeñas masas y hacen como forma de florecilla. Eso es un santelasma. Cuando son redondos circunscritos muy pequeños es cuando decidimos que es un milium. El milium solo y exclusivamente se da desde la línea de la aleta de la nariz hasta un centímetro por encima de la ceja y podemos observarlos perfectamente en los párpados superiores e inferiores incluso en la parte más alta del pómulo. Nunca deben de medir más de 3 milímetros. Si ya son más grandes entonces a lo mejor no es un milium y siempre redondos. Es una alteración de la queratina que nada tiene que ver con la grasa. Mientras que el santelasma solo y exclusivamente se da en párpado superior donde más en párpado superior casi casi difícilmente en el párpado inferior y va teniendo masas que se van uniendo unas a otras como os decía a modo de florecillas y de color amarillento. Incluso a veces hasta un determinado color anaranjado. Ahí no podemos entrar nosotros. Esto es más un tratamiento dermatológico. Hay que cauterizarlo y la causa es mucho colesterol en la red capilar que se pierde entre la capa basal entre la barrera dermoepidérmica justo en la última papila de la dermis y la primera de la capa basal. Por eso transparenta esas manchas amarillas. Y por último otras de las lesiones que nos podemos encontrar en los párpados son los hiringomas. Estos aparecen en el párpado inferior no en el párpado superior tienen forma redondeada de color piel. No vemos ni el color amarillo ni el color blanco. Parecen como pequeñas bultitos del mismo color de la piel. Si lo tuviera que hacer alguna similitud podría ser como una verruguita de las que están pegadas completamente a la piel y que tienen ese color piel. Estos son pequeños quistes benignos que tampoco nosotros debemos de eliminar. Son muy parecidos a los dermofibromas pero que no debemos de tocar y tenemos que mandar al dermatólogo si la clienta quiere tratarse este inestetismo. Por supuesto las verrugas de péndulo que suelen ser víricas también se dan en la zona de los párpados. Esto se caracteriza a veces por salir pequeñísimas pegadas a la línea de la pestaña y son como péndulos de campana. Están unidos a la piel por un espacio menor que el volumen de su estructura. Estos fácilmente los podemos eliminar con nuestros equipos de plasma o con nuestros termólisis lenta como es el estutraimogal. Simplemente un punto de cauterización muy segura y se reabsorben y desaparecen. Otras de las lesiones que nos encontramos en los párpados son los péndulos seborreicos o las verrugas seborreicas. En este caso son muy parecidas a las de péndulo pero tienen formas rugosas nunca tienen una forma redondeada perfecta. No la podemos encontrar de múltiples formas y también el punto donde se conectan con la dermis es más pequeño que su volumen. Es muy fácil de cauterizar y no tienen ningún tipo de riesgos. Se suelen dar siempre en el párpado móvil. El único riesgo que tenéis para trabajar estas dos últimas lesiones que hemos visto con el plasma o con el sput remover es que estéis muy seguras que sepáis muy bien y movilizar al cliente o la clienta tensando muy bien la piel para que en el acto reflejo en el que pueden hacer porque notan una pequeña descarga no haya un movimiento y una lesión más grande. Es lo único que tenéis que tener en cuenta. Bueno, visto todos los problemas que hay sobre la estructura de la epidermis vamos a ver todo lo que puede aparecer también con la edad. Básicamente la retención de líquido. La retención de líquido se da muchísimo en la parte del párpado inferior. Esto es lo que generan las bolsas linfáticas. Se caracterizan por ser bolsas que cambian de tamaño. Es muy fácil encontrarnos por la mañana muchísimo más inflamados que a lo largo de la tarde. Al revés que pasa con los tobillos. Siempre a primera hora de la mañana hay mayor volumen. Esto ya nos está indicando que a lo mejor no hay una filtración correcta a nivel renal y hay mucha retención de líquidos en esta zona. Son bolsas que suelen crear doble pliegue y a veces e incluso bajar sobre el párpado. Pero básicamente evoluciona. Cosa que no ocurre con las bolsas de grasa. Hay unos depósitos grasos en la parte del ojo que genera como el amortiguador para el globo ocular. Esos depósitos de grasa hay veces que se van recargando con el tiempo. Sobre todo si son personas que cambian muchísimo de volumen esto engordan adelgazan bueno pues hay veces que hay determinados depósitos que reaccionan antes al aumento de peso como puede ser el abdomen en el caso de la mujer los senos la parte superficial del cuello o incluso la parte de la zona saliente cervical y en algunas personas se nota mucho en el doble mentón y en las bolsas de los ojos. Entonces aquí van creando unos depósitos grasos donde vemos colsas muy redondeadas muy circunscritas y el mayor volumen lo tienen en la parte central. Eso ya nos está indicando que es de grasa y por supuesto tenemos tratamientos para todo. Pero es muy importante seleccionar el producto adecuado la sustancia activa y sobre todo la técnica. como en todos los tratamientos debemos de empezar siempre por una exfoliación. No hay tantos fabricantes cosméticos que nos hacen, nos fabrican exfoliantes que nos indiquen específicos para párpados. Pero no se nos puede olvidar que nosotros también tenemos unas operaciones técnicas para la exfoliación. entre ellas la micro dermoabrasión. Hay mucha gente cuando explico este equipo que me dice no sabía que podía hacerse micro dermoabrasión en los párpados. Claro que sí, claro que se puede hacer, pero con una punta específica. Estamos hablando siempre de una punta de tubo, la más pequeña que tienen los equipos de punta de diamante y el gramaje nunca puede ser superior a 180 ¿vale? Perdón, inferior a 180. Eso es muy importante porque estamos hablando de la piel más fina, estamos hablando de es muy fácil crear la succión y romper capilares. Cuando nosotros hacemos punta de diamante en los párpados, yo lo utilizo muy comúnmente en los tratamientos faciales, vamos a trabajar siempre con una succión muy pequeña, la justa para que me coja la piel del párpado y siempre a líneas no superiores a lo que mide la punta por tres. En este caso, esta punta es de tres milímetros, hago líneas de nueve milímetros solo y en dirección siempre hacia afuera e incluso el párpado móvil. Siempre lo vamos a trabajar en seco, nunca vamos a trabajar en húmedo con la punta de diamante por el bien del equipo. Otro método de esfoliación que puedo trabajar sobre la piel del párpado para quien tenga un hidrafacial sería la punta de silicona, la punta de silicona de flor pequeña que es esta. Esta va a crear una succión y una estimulación me voy a poder permitir poner un poquito más de fuerza al equipo porque al trabajar en húmedo se resta la parte esfoliativa. Entonces, bueno, pues sería una forma de poder trabajar una esfoliación más frecuentemente. Esto lo tengo que tener en cuenta exactamente igual que en el facial. A lo mejor en una primera sesión de cualquier tratamiento hago una esfoliación más intensiva. Decido hacer una microdermabrasión o punta de diamante o decido hacer un peeling determinado químico con un poder de renovación muy elevado. Pero si voy a aceptar a la clienta una vez a la semana no voy a poder esfoliarla igual una vez a la semana a no ser que esté trabajando unas cicatrices que esté trabajando unas hiperkeratosis que esté trabajando una alteración de la epidermis. Si no siempre van a ser pues cada tres o cuatro semanas las más intensivas y tendré que pasar a esfoliaciones frecuentes más suaves. ¿Cuáles son las esfoliaciones frecuentes más suaves? Bueno, pues si encontramos un fabricante que nos haga un esfoliante directamente para la piel del párpado fenomenal. Nosotros dentro de nuestras firmas tenemos uno que es la línea de Anubis Anubis Barcelona en este caso hace un pack básico de tratamiento de ojos ¿por qué le llamo pack básico? porque dispone pues de una un esfoliante de unas ampollas hidratantes y drenantes que necesitan todos los párpados una mascarilla y una crema tratante a nivel hidratación y drenaje es lo necesario para cualquier tipo de ojo y sobre este pack puedo añadir productos específicos despigmentantes o técnicas específicas que os quería contar fijaos cuál es el pack de tratamiento tenemos el peeling peeling viene en estado seco es a base de enzimas estas enzimas se van a se van a activar siempre con una loción que se llama la loción eupair cada sobre me va a dar para una para dos sesiones voy a utilizar solamente la mitad este tipo de peeling enzimático especial para los ojos lo puedo trabajar perfectamente sobre la piel del párpado a la hora de realizarlo tenéis que tener en cuenta cómo aplicar mezclamos las enzimas en polvo con la loción que me quede una crema ligera primero voy a trabajar toda la parte inferior voy a mandar al cliente a cerrar el ojo y luego voy a trabajar toda la parte superior en los tratamientos de ojos es importante trabajar los párpados no tiene sentido trabajar el pómulo me llama la atención porque a veces veo algunos tutoriales de un montón de firmas que te ponen una pincelada en la piel del pómulo eso no es el contorno de los ojos cuando estamos trabajando esa zona es la piel del párpado veo a Mari Carmen Scalpez ahí que me dice encantada de verte desde el Chialicante un beso a Mari Carmen igualmente aquí desde Madrid desde la Gran Vía estás en un bonito sitio un besazo me alegro de que estés ahí como os comentaba este peeling lo podemos hacer de forma frecuente entonces yo puedo empezar en un tratamiento de ojos con una punta de diamante con su fresa o su punta adecuada y luego en las siguientes sesiones vamos a trabajar con este con este exfoliante frecuencia con este peeling frecuencia hay otro producto que también utilizo en la piel de los párpados que es a través de enzimas y con un ácido que se llama ácido psiquímico es muy exfoliante que limpia muy bien todas las células muertas pero es muy respetuoso con la piel no es irritante no genera una actividad por encima de la progresión normal de la regeneración celular entonces también lo utilizo es el de la línea optimal de mayestar viene también en polvo ese se mezcla con agua se activa con agua y se convierte en una emulsión espumosa que además podéis aplicar y trabajar con las yemas de los dedos porque es muy suave para hacer una remoción y luego se aclara bueno pues ya conocemos tres formas de exfoliar la piel de los párpados esto os va a beneficiar en todos los tratamientos faciales para no crear que ese párpado esté con una coloración tan diferente al rostro que damos muchísima luminosidad con los tratamientos faciales y nos van quedando los párpados ahí sin tocar en todos los tratamientos es cuál es el mejor exfoliante en cada uno de los tratamientos o en todos los tratamientos puedo utilizar el mejor exfoliante bueno pues no por ejemplo en todo lo que es drenaje si yo voy a tratar las bolsas me interesa muchísimo mucho el hidrafacial porque la succión va a hacer una acción de drenaje en el caso de la punta de diamante la succión también pero la punta de diamante va a excederse entonces voy a tener mejores resultados si trabajo con la silicona de hidrafacial y esta sí que la podría trabajar de forma frecuente en caso de que no tengáis este equipo y tengáis unas ventosas utilizar pequeñas ventosas de succión eso os va a ayudar siempre al tratamiento de las bolsas de líquido bien vamos con el tema de la coloración cuando tenemos esas coloraciones pigmentarias bueno muchos de los productos despigmentantes que nos recomiendan para el rostro no los podemos utilizar para la piel del párpado pero si hay algunos que nos recomiendan para trabajar por ejemplo con dermapen si nosotros encontramos alguna ampolla iluminadora despigmentante que el fabricante nos recomiende trabajar con dermapen esto quiere decir que el pH del medio es pH 7 yo particularmente contraindico el tratamiento de manchas con dermapen pero si me gusta mucho este tipo de producto para generar una iluminación no para una despigmentación sino para iluminar una piel para barrer capas de color que cetrinas esas pieles que vemos que dices tienen muy poca luminosidad pero en el caso de la piel de los párpados me funciona muy bien este tipo de cócteles trabajados con mesoterapia virtual en la piel del párpado que os puedo recomendar en esto pues hay un concentrado de la línea anubisme que es una línea destinada al dermapen se llama brightening yo lo utilizo mucho con mesoterapia virtual en la piel de los párpados con éxito despigmentante para todas esas pieles que tienen esa sombra marrón que dicen es que parece que estás maquillada y no estás maquillada a veces da un aspecto de muy cansada porque es un color muy homogéneo veo ahí a María del Mar Torrecillas hola María del Mar un beso para ti como os comentaba este tipo de producto lo podéis utilizar perfectamente para mesoterapia virtual cuando nos indican que se puede utilizar en microperforación tiene un pH óptimo también para poder trabajar con las mesoterapias virtuales entonces trabajar perfectamente no vais a tener ningún problema lo único que no podéis tocar con una mesoterapia virtual es el párpado móvil superior esa zona no podemos hacer un intercambio eléctrico entonces ahí simplemente vamos a aplicar el producto de forma manual por supuesto la vitamina C que es un inhibidor de melanina tiene que ir asociado a este tipo de tratamientos también me dice Nuria desde Sevilla saludos un besazo para Sevilla y Yolanda que también está ahí hola buenas tardes os comentaba esto la vitamina C siempre que tengáis un producto de vitamina C que venga aislado desde que mezclamos y la formulamos en el momento hablamos también de productos con pH 7 que podéis poner perfectamente en el contorno de los ojos sin ningún tipo de riesgo y va a crear muchísima luminosidad la vitamina C cuando la quiero con efectos antioxidantes de la melanina nos interesa mucho ponerla siempre con la espátula de ultrasonido ¿por qué? porque no quiero que me haga una función con en el interior sobre la dermis sino quiero que me haga una función más en superficie más inhibidora de melanina pues una de las mesoterapias virtuales para trabajar en esta piel y a nivel más superficial es con la espátula de ultrasonido a veces cuando me escucha gente en este punto y no ha visto otros vídeos pues dice ¿cómo que habla de mesoterapia y de ultrasonido? sí voy a aclararlo en este momento por si hay alguien nuevo mesoterapia es pasar productos a través de la piel hay dos vías la virtual y la inyectada nosotros siempre hablamos de la virtual donde cargas eléctricas hacen un lanzamiento a capas más superficiales o más profundas dependiendo del método con el que trabajemos si tenemos un electroporador pues normalmente no limita a epidermis va a dermis si tenemos una galvánica dependiendo del electrodo con el que trabaje puedo trabajar en dermis y puedo trabajar en epidermis si trabajo con una espátula ultrasonido pues entonces sí que podemos trabajar solo y exclusivamente la epidermis cuando hablamos de hidratación y cuando hablamos de despigmentación el problema está en la epidermis no está en la dermis entonces lo ideal es utilizar los métodos de mesoterapia más superficiales que tenemos o bien poniendo dos electrodos en el mismo punto si tuviéramos una galvánica y trabajando de forma paralela con el negativo y el positivo o bien trabajando con la espátula de ultrasonido y estos productos los podríais trabajar perfectamente con la espátula del ultrasonido os recuerdo el brightening de la línea de la Nubismed y en el caso de la vitamina C también nos hace un efecto inhibidor de melanina no es uno u otro es los dos porque en la pigmentación necesitamos esas dos cosas despigmentar aclarar decolorar o inhibir la formación del armable por supuesto siempre siempre que hacemos un tratamiento despigmentante en la zona en la que sea tenemos que acompañarlo de una buena protección en el párpado tenemos un problema los agentes protectores los factores de protección 50 no son aptos para aplicar en el interior de los párpados primero porque llevan dióxido de titanio el dióxido de titanio es una partícula que se queda en la superficie para hacer una reflexión de la luz cuando estamos en parpadeo hacemos que deslice esa partícula y todos son irritantes yo recomiendo cuando hago un tratamiento despigmentante en la zona de párpados siempre utilizar una sombra un poquito iluminadora esto va a hacer que los párpados no se nos pigmenten primero es un producto preparado para la piel de ojo y segundo va a hacer siempre ese efecto de reflexión de la luz y no me va a pigmentar entonces tenerlo muy en cuenta el mejor protector de los párpados es un iluminador además vamos a tener un efecto más bonito no hace falta que una clienta se sepa maquillar a veces poner en el párpado un iluminador y una simple máscara de pestañas ya hace que tengas un aspecto muchísimo más agradable y mucho más saludable tenerlo en cuenta como protector algo que también utilizo mucho cuando hacemos depilación no nos podemos permitir después de hacer una depilación a la cera después de hacer una depilación con hilo después de hacer una depilación con pinza el método que utilicéis cada una y en cada zona que los párpados salgan enrojecidos hay que descongestionar ya sea con un buen gel aloe vera en una capa gruesa que baje la inflamación un poquito de mascarilla descongestiva si queremos completar un protocolo lo más importante si tenemos un martillo frío en nuestros equipos de multiterapia yo todos mis equipos de multiterapia las 6 las 7 tienen un martillo frío hay gente que no tiene un martillo frío pero tiene un equipo de láser o tiene un equipo de luz pulsada sacarle partido a ese cooler sin dar radiación simplemente ponéis el cooler en marcha y dais unos toques con la acción del frío esto va a ayudar muchísimo a bajar la temperatura local a contraer perfectamente los capilares y a evitar que esos párpados se nos pigmenten porque os digo una simple peca una efélide un poquito más marcada al lado del pelo está distorsionando esa imagen está distorsionando esa limpieza de una ceja parece que la ceja está mal depilada y nos fijamos y es una pequita una manchita esto lo tenemos que tener muy en cuenta en nuestros protocolos de párpados bueno podríamos seguir hablando de este tratamiento porque hay muchos ya haremos muchos hoy os quería dar esos tips para que tuvierais en cuenta en cualquiera de ellos y que asociéis siempre que el ojo tiene problemas y que la clienta viene a hacerse un facial y no puede salir con unas bolsas o a despigmentar y no seguir con los ojos o los párpados pigmentados tenemos que hacer un combi y una sinergia entre el tratamiento de ojos y el tratamiento y el tratamiento de facial cuando hablamos de las bolsas las bolsas pueden ser como os decía de líquido móviles o pueden ser de grasa ¿qué productos tengo para trabajar si no me hacen reductores de bolsas? bueno pues sí hay muchos productos que funcionan además con éxito el activo AA de Bavisnú funciona con éxito en toda bolsa de características parecidas a la celulitis que son esas bolsas que pueden moverse esas bolsas que por la mañana son más grandes que por la tarde que cambian de posición porque en su composición destaca la parte linfática el activo AA de Bavisnú se puede trabajar perfectamente en la piel del párpado para reducir esas bolsas y también en el doble mentón os recuerdo que es un producto que también se puede pasar con mesoterapia esta mesoterapia ya cambia esta mesoterapia corresponde a la hipodermis no corresponde a la epidermis entonces no serviría hacerlo con una espátula ultrasonido ya tendría que utilizar una galvánica en su posición de profundo o un despolarizador o un electroporador ¿de acuerdo? porque si no con la espátula ultrasonido el producto lo voy a lanzar a nivel epidérmico pero el tejido adiposo está por debajo de la dermis entonces necesito hacer esa mesoterapia a nivel más profundo otro producto muy interesante y que funciona muy bien en bolsas y sobre todo cuando son densas con mucha grasa es el liporreductin es un complejo de la línea Anubis-Med es un uno de los viales que también recomiendan para trabajar con el dermapen y este funciona muy bien también en la bolsa yo para las bolsas no me gusta utilizar el dermapen con fines reductores el dermapen me gusta utilizarlo con fines antiarrugas que ahora hablaremos de él pero este producto me funciona muy bien con la mesoterapia virtual liporreductin de la línea Anubis-Med viales nada además para la bolsa estamos hablando de un par de gotitas para pasarlos con la mesoterapia por supuesto luego continuaría los tratamientos con la mascarilla adecuada y con el contorno de ojos más adecuado a cada problema que luego os quitaré cuáles son los más adecuados tanto para terminar nuestro tratamiento en salón como para recomendar en mantenimiento en casa hemos tratado ya las bolsas que nos queda por tratar las arrugas en el caso de las arrugas vamos a tratar exactamente igual que el rostro la diferencia va a ser el producto os recuerdo que todas las ampollas que se pueden trabajar con dermapeno con mesoterapia tienen pH 7 con lo cual son óptimas para trabajar en la piel del párpado y para poderlas aplicar con corrientes eléctricas cuando hablamos de arrugas pues todo lo que son cócteles de vitaminas oligoelementos aminoácidos del colágeno me van a funcionar y aquí sí que es muy importante la estimulación la succión para crear una oxigenación endógena creada por el riego sanguíneo y por supuesto las técnicas de microperforación funcionan muy bien en la recuperación de las arrugas periorales lo único que no voy a poder trabajar va a ser la parte interna sobre la línea del lacrimal tengo que trabajar todo el párpado inferior la parte de salida por donde llegan los pieles y voy a poder trabajar también todo el párpado superior en el párpado superior más que arrugas tenemos flacidez entonces cuando hacemos un tratamiento de ojos tenemos que personalizar a veces no nos damos cuenta de esto y ponemos el mismo producto es que estoy haciendo un ácido hialurónico bueno pues tendrás una hidratación maravillosa en la piel pero no vas a conseguir ese efecto de reafirmación o ese efecto de regeneración en una arruga donde vamos a chinchar un poco más cuando digo chinchar vamos a trabajar a lo mejor en la arruga sobre 0,50 con microagujas y si tuviera una deshidratación pues trabajaría con nanoaguja no tengo la necesidad de crear microlesiones en la barrera dermoepidármica en la parte superior siempre necesito esos productos reafirmantes ¿qué diferencia hay entre un producto ante arruga solo y reafirmante? bueno pues que intervienen otras sustancias otras sustancias como puede ser el de MAE el dimetil aminoetanol que actúa directamente sobre los neurotransmisores entonces voy a obtener un efecto de regeneración y un efecto de tensión que no no tengo común antiarrugas ¿vale? entonces acordaos que hay veces que necesitamos poner algo diferente en el párpado superior y en el párpado inferior simplemente depende mucho del diagnóstico hay veces que tenemos párpados jóvenes que no tienen arrugas que hay gran deshidratación mucha gente no utiliza contorno de ojos y cuando ya se empieza a tener un ritual diario el contorno de ojos es fundamental porque si no va a ser una de las zonas con más trabajo con más expresión y que voy a tener con un aspecto de la piel muchísimo peor que el resto hay que recomendar los contornos de ojos limpiar tonificar un contorno de ojos el serum facial y la crema esto en el ritual diario sería el más completo y por la mañana pues limpiar el serum y la protección por supuesto el contorno de ojos y si quiero proteger los párpados una sombrita iluminadora la cosmética no tiene género esto lo tenéis que tener en cuenta entonces igualmente hombres y mujeres deben de utilizar este tipo de producto claro ahora diríais una sombra iluminadora no podemos utilizar perfectamente un primer una fizzy cream que es un producto que se utiliza previo al maquillaje que da un color genera una oxidación y da un color muy natural y no llevan ese dióxido de titanio tenerlo en cuenta porque son productos muy protectores y que evitan esta pigmentación respecto a las mascarillas respecto a las mascarillas bueno pues y que tenéis que buscar que el fabricante nos diga que esta mascarilla se puede aplicar en el contorno de los ojos en general las de alginatos a no ser que tenga una sustancia despigmentante o tal todas se pueden aplicar sobre los párpados son mascarillas súper agradables ya lo hemos hecho en algún en algún directo que hemos hecho un antifar pero haremos más tratamientos de ojos para que veáis diferentes protocolos por supuesto hay marcas que generalizan esto en el caso de MyStar la mayoría de las mascarillas que tiene tiene mascarillas faciales que se pueden aplicar perfectamente en el contorno de ojos y labios y luego tiene también una línea específica que es la línea de caviar es una línea reafirmante que tiene contorno de ojos y contorno de labios perdón y mascarilla más que contorno de ojos para ojos y labios en crema y mascarilla para el contorno de los ojos esta es la línea de caviar terapy es una colaboradora reafirmante espectacular en nuestros tratamientos e incluso se puede vender perfectamente para el mantenimiento en casa hemos hablado de la reducción qué contorno sería interesante para una clienta que se aplica todos los días en los ojos para mí hay una estrella en la acción drenante en remodelante que es la línea Synergy la línea Synergy es también de la línea MyStar donde hay un principio activo que es el BioSlim es un principio activo que actúa directamente sobre el depósito graso y tiene una poderosa acción drenante aparte de que lógicamente es también antiarrugas os recomiendo este contorno de ojos de uso diario a todas aquellas personas que tengan problemas de retención o de grasa ya sea linfática o de grasa en las bolsas porque va a obtener unos resultados además es un cosmético que ha ganado varios premios ya a la mejor composición por eso se llama Synergy porque hace la sinergia perfecta para este tipo de problemas que forman una reacción en cadena forman primero la retención linfática y luego van terminando con un depósito denso no reabsorbible en principio os comenté la parte de la pigmentación el mantenimiento en casa Anubis Anubis Barcelona tiene un contorno despigmentante es de las últimas formulaciones que ha hecho de la línea White Teaming y este es el que deberíais de recomendar siempre que tenemos esa pigmentación marrón vale va a funcionar muy bien cuando tenemos el principio de la hidratación en el principio de la hidratación cuando empezamos a cuidarnos debemos de utilizar un contorno bastante ligero en forma de serum yo no recomiendo mucho las cremas cuando recomiendo a la gente joven ese primer contorno de ojos me gusta que sean serum que se lo penetren bien y que tenga un poco la función preventiva generalizada la hidratación la acción de drenaje y la acción circulatoria porque esto va a hacer que evite ojeras circulatorias que evite prevenga las bolsas y que mantenga la hidratación a rayo esto lo vamos a conseguir con uno que a mi me gusta mucho además también se puede utilizar con aparatología que es el contorno de ojos y labios de Babismuk este es ese genérico comodín que podéis recomendar para estas pieles para empezar a iniciarse y si queréis hacer un tratamiento que no suponga mucho coste en una sesión pues simplemente con una espatula o con una misoterapia dependiendo de la acción que queráis si simplemente hidratante o un poco más drenante lo podéis utilizar porque es un contorno de ojos iónico que más contornos de ojos me faltan bueno sobre todo cuando nos vienen esas pieles muy sensibilizadas esas personas que nos están diciendo que constantemente tienen esa blefaritis que no son capaces de quitarse esa descamación esa irritación aquí hay un problema ha desaparecido parte de la microbiota cutiánea residente la que vive con nosotros y nos protege de esa transitoria que quiere atacar normalmente cuando están en el mayor punto de inflamación acuden al dermatólogo acuden al oftalmólogo y les va a mandar cortisona con una antiblefarítica esto es necesario para bajar la inflamación claro que sí pero si luego no hay un mantenimiento de esa microbiota residente y no hay un mantenimiento de la hidratación vuelve otra vez a aparecer bueno pues nosotros tenemos una herramienta importante los probióticos claro que no vamos a encontrar o yo no he encontrado todavía dentro de las firmas un producto de probióticos específico para aplicar en la piel de los párpados pero os voy a dar otro truco para saber si un producto lo puedo aplicar en la piel de los párpados conocer el pH si el fabricante no me lo indica es tan simple cómo tener un medidor de pH esto es tira medidora de pH se utiliza para medir el pH de la saliva el de la piscina bueno pues es algo muy simple en unos probióticos que yo utilizo muchísimo y además los tengo aquí porque quería haceros la prueba para que veáis por qué he decidido recomendar este producto también para la piel de párpado sin ningún tipo de riesgo por supuesto lo planteo antes de recomendarlo de la línea Star Boots de MyStar está este probiótico que es el Star Bio este ha sido uno de los mejores aliados de que empecé a trabajar con esta línea para trabajar las dermatitis atópicas para controlar las dermatitis seborreicas es una primera fase de tratamiento donde recupero esta microbiota y la piel se hace resistente el resultado es desde las primeras aplicaciones y un día me planteé por qué no lo voy a poder poner en los ojos voy a ver qué pH tiene curiosamente cogí el papel de pH mirad este es lo veis es amarillo el pH 7 por si luego no desenfoca sobre el color es un color verdoso sería el pH que tiene que tener la saliva de una persona sana pues mirad se va poniendo verde este es el pH de mi saliva estoy sana vamos a coger otro papelito y ahora voy a poner un poquito de Star Boots para que veáis la coloración fijaos la diferencia cojo un poquito este producto lo tenéis en formato de 50 que es el de cabina y tenéis también en el tamaño de 10 ampollas para en casa porque hay veces que no es necesario más de 10 aplicaciones mirad como ha cogido el verdecito y aquí tengo un pH 7 ya me está indicando que es el pH óptimo para poner en la piel de los párpados lo he medido y lo he comprobado fijaos la diferencia por ejemplo con otro Star Boots lo he cogido de la vitrina aleatoriamente he cogido el iluminador es de la misma línea de Star Boots de Maestad pero fijaos como cambia su pH mirad la coloración ¿has visto? ya no es verde ya es roja naranja es un pH ácido esto es importante este no se me ocurriría ponerlo en la piel del párpado por muy maravilloso que me parezca este producto por composición es un iluminador lleva ácido acógico lleva vitamina C es un pues eso para mantener las manchas a raya no lo voy a aplicar nunca en el contorno de los ojos porque tiene un pH inadecuado pero fijaos el estar bio como si entonces cada vez que tengáis esta alteración recomendarle que los probióticos los pueda aplicar en el rostro va a tener una salud epidérmica muchísimo mejor y además va a proteger esas pieles que tienen tanta tendencia a deshidratarse y a tener esa blefaritis y como mantenimiento en casa de este producto perdón de este problema hay que recuperar mucho las ceramidas estos ojos tan sensibles estos párpados tan débiles este protocolo inflamatorio lo podéis solucionar con un contorno de ojos que se llama lifting drops son pequeñas cápsulas con cerámidas que recuperan el manto hidrolipídico perfectamente y aunque tienen función tensora reafirmante anti envejecimiento lo primero que restauran es la salud de la piel bueno podríamos seguir hablando de ojos haremos protocolos diferentes pero tenemos que contestar a las preguntas veo que la primera pregunta bueno me dice Beli Herrera muchísimas gracias por toda la información que nos das un abrazo un abrazo muy fuerte para ti Beli también para todos los que estáis ahí escuchando y Carmen me pregunta el papelito se puede probar en cremas gracias si podrías probarlo en cremas lo que pasa que en la línea de cremas te va a dar básicamente todo todo muy ácido porque las cremas tienen esas características tienen que ser tienen que ser ácidas y en la de los ojos te van a dar más pH 7 qué pasa con con el medidor del pH en sustancias densas pues que como el valor de hidrógeno siempre está en emulsiones o en suspensiones disoluciones en agua las cremas hay veces que no te dan la medida del potencial de hidrógeno entonces impregnas impregnas y puede más la partícula grasa de potencial de hidrógeno no me da coloración en el papel pero para los líquidos para los líquidos para las ampollas para qué es lo que más me importa porque sobre todo no me hacen tanta las firmas cosméticas no nos fabrican tantos productos específicos para los ojos cremas y mascarillas sí pero soliantes o ampollas no y esa es la necesidad de poder utilizar el papel pH vamos a ver las preguntas a ver tenemos por aquí Lila sobre el tratamiento de dos niveles con dermapel hermosa soy de la ciudad de México mi nombre es Alma qué bonito nombre tengo muchas clientas con machas en la cara ¿puedo hacer un cóctel con crema colágeno y elastina caléndula y ácido hialurónico para que la usen por la noche? bueno pues claro que sí este es un complejo cuando se trabaja con el dermapen es fundamental tener un un cóctel de mucha hidronutrición claro que sí lo que no te recomendaría nunca es que utilizaras el dermapen con fines despigmentantes sobre todo con micro aguja si quieres utilizar algo despigmentante con ese dispositivo solo con nano aguja porque todo lo que sea estimular la circulación va a hacer que en un momento dado el pigmento vuelva a reaparecer no nos tenemos nunca que olvidar que las manchas pigmentarias también existen las postraumáticas siempre que haya un enrojecimiento en la piel yo prefiero despigmentar con tratamientos cosméticos la línea whitey y además la puedes conseguir en México porque Anubis Barcelona se vende en México es una es una línea que te va a ayudar muchísimo a la despigmentación es la más vendida a nivel internacional la más consumida por las asiáticas que son digamos las anti manchas eso es las pieles blancas les encantan entonces te recomendaría que primero trabajaras bajando muchísimo a nivel cosmético y luego como mucho trabajar con nano aguja pero nunca con micro aguja yo he tenido efectos bastante indeseados con la micro aguja y sobre todo en los fototipos altos en pieles de fototipo 1 fototipo 2 no hay ningún problema pero a partir del fototipo 3 tenemos riesgo con la micro perforación Adriana Adriana Romero Adriana hola profe que opinas del ozono yo me apliqué después del fibroblast me dejo muy bien gracias a ver el ozono realmente es un gas muy muy despigmentante es un gas desinfectante porque tiene un poderoso efecto antioxidante pues esas propiedades bactericidas germicidas pero también es un gas bastante tóxico entonces bueno tiene que ser medido funciona funciona mejor en el caso de los tratamientos de queloides de que despigmentantes bueno pero pero bueno una aplicación local de ozono tampoco está mal yo siempre que veo la posibilidad de pasar una alta frecuencia la posibilidad de ozonizar un cosmético por ejemplo cuando tratamos con una piel de acné con mucha infección y tal todo el producto que le voy a poner cojo con una espátula lo pongo en un bolecito y lo meto en el cajón de ozono para ozonizarlo y mantener la digamos la acción bacteriana muy controlada claro cuando nosotros aplicamos ozono directamente sobre la piel lo que busca el ozono como como el gas como oxígeno trivalente es fusionarse con los radicales libres entonces que va a hacer captar a todos los óxidos todos los o unos que hay circulando por la piel esos o unos se van a transformar en oxígeno porque lo que van a hacer es repartirse valencias ese o 3 se une con o leo 1 y se convierte en o 2 los dos entonces eso es oxígeno estamos creando esa oxigenación eso lo podemos conseguir mandando más sangre al área de muchas formas aplicando oxígeno directamente o en el caso del ozono donde mejores resultados han sido siempre en queloides más que en pigmentaciones jenny me dice el tratamiento de midio ojalá estuviera en panamá bueno pues no se sabe a mí me encanta el mundo entero y viajar me enloquece entonces a lo mejor algún día caigo por ahí jenny panamá además no lo conozco fui a la dermatóloga aquí en panamá la primera me mandó retinol me pelé casi terminé el tubo y nada fui a otra dermatóloga y me dio y me dijo me dio otro nombre que no era milium y que no se quitaba ni me mandó nada ahora voy a otro dermatólogo a ver yo los tengo en frente a mí me salió yo creo porque usé mucho tratamiento de aceite para cabello y mi cutis es muy graso más en frente no porque te voy a decir el milium está creado por es una alteración de la queratinización no de la grasa si se da en zonas de piel fina por eso decía que de la aleta de la nariz hacia arriba como un centímetro sobre el área una de las mejores formas es con el plasma cauterizando con un puntito se reabsorben y desaparecen sin ningún tipo de lesión utilizar glicólico y retinol por eso te mandó retinol porque es una alteración de la queratinización pero a veces son tan grandes que no es suficiente hay que cauterizarlo con la cauterización conseguirías conseguirías un buen resultado natalia sobre nature depil este sistema es mejor que el español nature depil este sistema es mejor que el español no entiendo la pregunta natalia el sistema nature depil es un sistema de depilación natural natural y lo utilizan ese término lo utilizan muchísimas marcas para depil como depilación nature de que pueda haber algo natural ya conozco muchas empresas que utilizan este término no por ejemplo en mi sistema nature depil está basado en la aplicación de una depilación a la cera muy elástica muy calmante con unas propiedades botánicas de la línea que fabrica mayestar la línea depilatoria y luego bueno pues hacemos una desinfección un tratamiento un equilibrio del ph y trabajamos con unos imanes para bajar el efecto de la inflamación pero no es un concepto generalizado es un nombre que se utiliza pues como el concepto bio como el hidrafacial no es un sistema digamos lo utilizan muchísimas marcas y mejor que el español es que no sé si hay un sistema si hay un sistema de depilación puramente español me lo acabas de descubrir explícamelo porque desconozco desconozco ese concepto milagros sobre el pseudo relleno de labios hola yolanda puedo usar esta técnica para tratar las arrugas del código de barras claro que sí claro que sí que lo puedes utilizar lo que pasa que hay que medir un poco más la profundidad porque cuando nosotros queremos hacer un pseudo relleno de la mucosa buscamos que el tejido cicatricial interno que formamos sea un poquito más grueso y esto lo vamos a hacer siempre con al 1 no más superficial mientras que la arruga la debes de tratar al 0,50 vale eso es muy importante me dice maica maya 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 teller la tengo ahí yolanda tengo un ácido tránex me imagino que será el tránex sámico que me han dicho la casa cosmética que lo trabaje con micropunción pero ahora estoy dudando será mejor hacer una exfoliación con glicólico al 10% y luego poner el tránex para mayor penetración o tú que me recomiendas en un melasma a ver efectivamente es el tránex sámico el tránex sámico tiene un efecto antioxidante tiene un efecto antiinflamatorio que es fundamental para trabajar una mancha lo que no entiendo es ponerlo con micropunción que siempre siempre va a crear dilatación e inflamación no sé en qué fototipo estás trabajando ese melasma desde luego si trabajas en un fototipo a partir del 3 no hagas micropunción vas a tener un efecto rebote siempre yo te recomendaría más el tratamiento cosmético como os he dicho el tratamiento cosmético White in India Nubis Barcelona funciona fenomenal despigmentando también el uso de la luz pulsada intensa ir progresivamente bajando porque la luz pulsada va desnaturalizando la melanina en YouTube en el canal de YouTube os recomiendo que entréis porque hay un montón de vídeos donde hemos hablado ya de léntigos de melasmas de cloasma os puede ayudar muchísimo entrar en el canal buscarlos y consultar pero no te recomendaría nunca trabajarlo con la microperforación me dices que es fototipo 4 personalmente la micropunción en un melasma fototipo 4 la tengo totalmente contraindicada vas a tener mejores resultados con un despigmentante cosmético ir haciendo esos peelings suaves progresivos metiendo inhibidores que lleve cógico pero de forma manual o como mucho con una mesoterapia virtual con una espátula de ultrasonido pero no hagas microperforación porque hay luego efectos muy contrarios bueno el próximo día tenemos que conseguir tenemos que continuar con ese tratamiento que el otro día habíamos empezado de léntigos donde habíamos trabajado una preparación donde estuvimos quemando los léntigos solares de Annie en el escote tenemos que ver cómo van para continuar el tratamiento entonces veremos cuál es la segunda sesión después de haber trabajado con un plasma unos léntigos solares nos vemos el próximo martes a las 3 recordad que mañana estaremos en youtube os han mandado ahí el enlace de cómo tratar manchas para esas preguntas si os gustan estos vídeos solo tenéis que darme un like suscribiros al canal de youtube y tendréis toda la información que damos sobre la estética como siempre os digo es un placer un placer hablar con vosotros cualquier tema que quede pendiente ahí veo el número de sesiones aconsejo siempre mínimo para trabajar un melasma seis sesiones una vez a la semana gracias por estar ahí besos para todos nos vemos el próximo martes a las 3 por facebook y luego os quedan en el canal de youtube chao que tengáis una buena semana un saludo a las 3 y luego a las 3